Solo despierto y conecto la televisión Lo primero es que hablan Deja que si tú y yo nos paseamos De aquí para allá Ya no dejan vivir Que si yo soy tu reina Que si te has hecho mi rey Que si yo soy tu amante ¿Qué le importa a quién? Para amarnos tú y yo No hacen falta comentarios Ni que me dan las narices Los que no saben sentir amor Para amarnos tú y yo Olvidemos ese enredo Que nos quitas del tiempo De disfrutar y sentirnos locos Cuesta trabajo entender Por qué tanta pregunta Al final todos somos personas Si algún día te aman O tú amas que más da Nadie tiene derecho a decir Lo que no es y es Hoy que le importa a quién Para amarnos tú y yo No hacen falta comentarios Ni que me dan las narices Los que no saben sentir amor Para amarnos tú y yo Para amarnos tú y yo Olvidemos ese enredo Que nos quita el tiempo De disfrutar y sentirnos los dos Nada podrá separarnos Nada podrá separarnos Que digan lo que digan Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor seguirá Para amarnos tú y yo No hacen falta comentarios Es que no saben sentir amor Para amarnos tú y yo Olvidemos ese enredo Que nos quita hasta el tiempo De disfrutar y sentirnos los dos Para amarnos tú y yo Para amarnos tú y yo Los que sabemos sentir amor Para amarnos tú y yo Para amarnos tú y yo Los que sabemos sentir amor Y disfrutar y sentirnos los dos